El río Dolores Posteriormente se desemboca en el río Picolay, aparte del municipio de Cobán Estamos en el mes de octubre Si se dan cuenta, el río está bien crecido Las corrientes están muy fuertes Varias empresas de hidroeléctricas han querido instalarse en estas comunidades Y la municipalidad de Cobán ha impuesto a las personas que reciben las hidroeléctricas Pero las personas al no recibirlas Están en contra de las hidroeléctricas La municipalidad de Cobán no les arregla sus carreteras